Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que en algunos departamentos la empresa distribuidora de energía no le está aceptando a los consumidores. Los recalamos por alza en los recibos. En algunos departamentos de Nicaragua, la empresa distribuidora no está admitiendo los recursos de primera y de segunda instancia. Tengo pruebas contundentes con el caso de San Marco Carazo, donde nuestro delegado, William Matus, que es el que les hace los escritos a las personas y las personas lo llevan, no les están aceptando los recursos de primera y de segunda instancia ante el norte y sur de esa sede departamental. Nosotros le hacemos llamado a la empresa distribuidora a que la normativa aún está vigente, que es la ley 272 de la industria de la América de Nicaragua, y esto hace que sea más engorroso el trámite ante la empresa distribuidora. Otro caso se está dando, que también en Managua se están algunos casitos esporádicos que no les admiten los reclamos a la ciudadanía, lo cual es un derecho del ciudadano reclamar ante las altas facturaciones que se dan. Hasta la fecha nosotros llevamos lo que va del cuatrimestre 80 reclamos por consumo de energía eléctrica, en ello va el acompañamiento, el asesoramiento que le damos a las personas y les regalamos los formatos de reclamo de primera instancia, de segunda instancia, recursos de revisión y recursos de apelación. Es cierto que la empresa en Managua ha abierto un poco el abanico, esperamos de que ese abanico se amplíe a las cabeceras departamentales donde no se están admitiendo los reclamos. Arriola afirma que entre marzo y abril es el mes donde hay un mayor consumo de energía. Siempre se da que después de Semana Santa se dispare el consumo porque la gente utiliza más los abanicos o los ventiladores o están abriendo constantemente su refrigeradora. Esto significa que el consumo de la vivienda se dispara automáticamente. El problema no es tanto el que se dispare el consumo, sino el derecho a reclamar, que es lo que está perjudicando a los consumidores y usuarios. Yo hablé la vez pasada con una funcionaria de Dinorte y dice porque eso también encarece, digamos, el trabajo que ellos hacen con la distribución de la energía, son factores pérdidas, lo tienen como factores pérdidas los reclamos de los usuarios del servicio eléctrico, de lo cual yo no lo creo que sea un factor pérdida, porque si alguien está reclamando y cree que no es el consumo, creo que justo el reclamo se debe admitir ante la empresa distribuidora. Noticias 12, Darlen Tellez.